Ya chiquillos les voy a dejar una misión y les voy a explicar cómo funciona esta misión que es de entrenamiento que ocupo bastante cuando necesito entrenar les va a servir a ustedes si me hacen caso y contiene desde piloto ataque desde lo que es helicóptero solamente ese y transporte entre otras cosas ya son principalmente misiones de transporte, patrullaje, algunas de ataque, ataque a tierra pero solamente helicópteros ya que es lo más complicado para mi gusto ya que los otros pilotos de ataque están en otros vídeos que van a encontrar en mi canal ya así que una vez que les voy a dejar en el enlace de este vídeo perdón en la descripción de este vídeo el enlace para que puedan suscribirse a esta misión y hay una versión de esa misión que está con los CUP para que tengan la versión con helicópteros del CUP y toda la cosa ahí sale también en la descripción de esa misión qué mods son los que se requieren ahora esta versión que voy a hacer esta demostración es solamente vanilla ya así que nos vamos aquí en la pantalla principal del arma nos vamos a una vez que nos suscribimos obviamente nos buscamos en escenarios y hacia abajo vamos a encontrar esta es la versión CUP que les decía yo se suscriben ahí en la página y la que les voy a mostrar yo es la versión vanilla para que no necesitan ningún tipo de tengo varias misiones ahí de como se llama de práctica estas son las que necesitan ustedes ya aquí les voy a dejar entonces el enlace ahí está, se tienen que suscribir ya hay algunos helicópteros que les piden DLC pero no todos algunos que son vanilla ya así que no se preocupen por eso si quieren tener toda la línea de helicópteros mejor comprense el DLC pero no es necesario los requerimientos bien entonces estamos aquí en la misión la voy a dar porque ya la había jugado ya la voy a reiniciar para que la vean de cero vamos a iniciar dentro de este sector de Altis ya en la base del aeropuerto principal esos son los hospitales junto con todos esos sectores rojos esos cuadraditos rojos son hospitales porque van a tener que hacer medevac también si es que ustedes así lo quieren o si en este caso el server se lo la misión le manda porque son random ya ahí van a estar todos los helicópteros para que cojan entonces damos continuar iniciamos acá tenemos un equipamiento básico de pilotos casquitos, ella nocturna mandarme en caso de que no te riebe lo primero ahí tenemos cosas así un poquito de arsenal si necesitamos por scroll en esta pantalla en este mapa seleccionamos si vamos a volar un Black Hawk o Lynx o un Chinook un Little no sé o uno de Daki como los que están ahí a ver si está allá con Manche ya o el K-60 lo que sea pueden pedir su crew o sea pueden pedir sus pilotos de apoyo o sea su gente su tripulación quiero decir ya y donde la piden aquí con el scroll Get Helicopter Crew tripulación ustedes escogen que quieren copiloto mal crew chief que es uno de los encargados de los pilotos de la gente de a bordo de las puertas ya el door gunner que es el artillero izquierdo o solamente puro copiloto y el crew chief o solamente el puro copiloto dependiendo del helicóptero cuántos tripulantes quieren seleccionen en este caso yo voy a volar el ¿cómo puede ser? el Black Hawk ya ese Black Hawk modificado entonces voy a necesitar copiloto el artillero derecho que es el crew chief y el artillero izquierdo ahí me aparecerá en abajo ahí está la gente con la tecla que está a la izquierda del 1 la presiono y me aparece regrupar me van a seguir ¿ya? entonces yo me ah pero antes 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 configuro la misión si quiero que el tiempo saque el día la hora del día vamos a ver a las 4 de la mañana ya reemplazar el helicóptero caído en caso de que se lo hayan destruido pueden volver aquí a reemplazarlo la dificultad le voy a poner sin antiguario porque los antiguarios son tigris y cosas por el estilo así que no lo recomiendo eh vamos a apagar esos esos tonos radiales que son random son de y randomización los vamos a poner en helicóptero específico ¿ya? vamos hay una escuadra ahí si quieren ocupar está nuestro little hay helicóptero de ataque de transporte carga ataque ataque etc algunos DLC como les decía otros que no este que está aquí no es DLC vamos a solicitarle con solo la tecla que te da el Kevlar 1 voy a decir a la gente de mi tripulación que se suba a mi ejecuta dar una vuelta bien larga pero eso es normal está ahí pero vamos a ir para subir y ahí va eso es unido como uno el piloto y el cruise ship el jefe tripuloso bien así voy a activar el track-R para poder pelotar un poco mejor entonces para iniciar las misiones bueno no tengo topones no tengo ice no tengo ninguna cosa así que para iniciar las misiones es súper sencillo vamos a la tecla que está el backspace arriba del enter en general lo mayor que es el teclado bajamos con el mouse donde dice responder pulsar el cero hacer un click pulsar botón B el mouse luego otra vez el cero lo estoy haciendo con el mouse sobre el botón del medio scroll pincho con el scroll y me reporto para asignación para asignación para asignación o asignación y pincho ahí me dice que me dieron una misión de buscar y rescatar me va a marcar en el mapa también dice que tengo que pescar primero al subir al helicóptero al buzo de rescate que está en esta base lo tengo que ir a buscar primero y luego en esta zona de búsqueda tengo que rescatar a las personas que están en problemas y dejarlas luego a todos y en esta zona drop off descargarla aquí ya es bastante sencillo entonces yo para orientarme un poco mejor voy a hacer una línea de ira no es necesario pero estoy con gps luego a la zona de búsqueda y el retorno lo voy a hacer en rojo porque no me confundo no hay mesar esta cosa pero va a hacerlo más sencillo ahora voy a girar ese o no la girra ya diciendo otra vez y nos va a la izquierda a la derecha la otra va a bajar a la derecha o no a la derecha que no que es con roma Vamos a ver el pericóptero para usar un pato tipo para la misión de asesinato de la zona de mi madre. Vamos a celebrar un poco. 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 Cuando aplicamos la potencia levantamos la batería Ahora que la entienda es por un ataque Así que puede frenar En el puerto antes quedó El aeropuerto no entiende Vamos a girar, se pierde velocidad Hay que meter la potencia Y entramos con la batería Me gusta Si me dejo un poco Me gusta 2, 2, 1, 2, 1, 2... 1, 2, 1, 2, 1, 2... Ahí está. Abrimos puertas. Pics control. Y ahí vamos a hacer switch. Vamos ahora a la zona de rescate Voy a mantener las puertas abiertas No creo que haya peligroso Cabrio por ahí Vamos a ampliar un poco la altura porque... No sé si puede arder Ah, con la tecla que está a la izquierda La tecla que se maneja en GPS En este caso en el GPS izquierdo vamos a poner el asistente de carga Vamos a tirar la cuerda para salvar la gente que dice Usar el sistema de cuerda La función del sistema de cuerda para recuperar con ese tema que tenga Acá vamos a testar esta manita acá Vamos a ponerlo a un lado Vamos a tener un lado Vamos a tener una bengana Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Ahí está No hay... Voy a tener una bena R airlines en el segundo lugar vamos a hacer un ejemplo un ejemplo de 10 metros por aquí puso un saltelador y le puso de cerca cuando le puso de cerca de los otros del lugar le puso de cerca un segundo y le puso un poco dentro dentro en el segundo lugar el segundo lugar en el segundo lugar un lugar le puso en el segundo lugar vuelve a la vez la parte a finalesía five Gracias. 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 vamos a embarcar y retornar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.